Yo que lo que hay mi gente, Thunder aquí y bienvenidos a ARK Survival Evolved para el Xbox One Y esta es la segunda temporada, estamos en el nuevo mapa, el centro Y estamos en el sur, ponemos en el sur, aquí abajo Este es para el abelisco azul Así que hice una pequeña casa aquí y ya pues antes de grabar el video empecé a subir de level un poco Están las estadísticas aumentadas y eso Así que podemos subir de nivel mucho más rápido Dejame empezar a poner creo que el techo, no sé Si yo voy a poner la casa así bajita Porque esto es un sitio temporero Después nos vamos a mudar en lo que encontramos un buen sitio Y si sabes donde es un buen sitio para construir Coméntalo en los comentarios Escribe las coordenadas Le echaré un vistazo después Y si me agrada pues empiezo a construir ahí Entonces me queda la del medio Está bien No creo que algo aquí venga a atacarnos Espero Ok Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a empezar ya a construir lo que son Necesitamos esto Hide Ok, tengo que matar animales Creo que voy a hacer bow Flechas ¿Cuántas puedo hacer? Poquitas Para después hacer la narcótica Necesitamos el mortal ampeste También necesito hide Ok Voy a subir el mili damage La vida Ok Y no tengo ropa y nada de eso Pero creo que ahora no lo necesito Voy a hacer otra spear Por si acaso Oh Tengo las puertas aquí para ponerlas Aunque no creo que ningún dinosaurio se meta aquí obviamente Porque esto está alto y creo que la puerta es como que muy estrecha como para que un dinosaurio quepa Que porquería O sea Aquí también queda así Ah Esta porquería puerta Mira se ven para adentro Bueno La casa es de piedra La puerta es de madera Así que yo creo que eso tiene sentido ¿No? Entonces Vamos a matar un dinosaurio por ahí A conseguir el hide Por aquí había visto un rastro ahorita Lo que pasa es que no sé qué nivel es Y aquí tenemos un buen sitio En ver a todo el metal que hay aquí Cristal Así que Este sitio va a estar muy bueno para equiparnos rápido Ok Aquí no hay un dinosaurio ese Que ayer metió ahorita ya No hay nada aquí Oh Un quetzal Ok Que bien Ok Aquí veo un pachi Un raptor Un oviraptor Vamos a tener que matar a ese raptor Vamos a tener que matarlo Así Ok Oh no Level 112 Mi damage está bastante alto Puede que lo mate No se me arrume Ay no Ay no 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 ¿Dónde están mis cosas? Ok fue por aquí Fue por aquí Donde ya he morir A ver si veo la ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que aclaparme aquí porque no veo Debe ser unas hormigas o cosas de esas Ay Dios Ahora no encuentro Tengo que aclaparme aquí No sé que el raptor se comió todo Eso no puede pasar ¿No? Oh Espérame aquí Ay Estúpida Muere Feliz Ahí vienen los compis también Para acabar 112 Eso también es otra cosa La dificultad está en Ay pero cuántos son La dificultad está en uno ¿Verdad? Pues se supone que sea En el máximo 120 Pero no sé si es igual que en computadora Que a veces los dinosaurios salen a un nivel Un nivel mucho más alto Vamos a hacer un H Voy a cogerle el High Y tome voy a coger mis cosas antes Antes de que Desaparezcan Morre infeliz Ok ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasa? Oye Ve Los sonidos no se escuchan Qué cosa ¡Ay! ¡No! Infeliz ¿Qué level es? No veo No alcanzo a ver el nivel Creo que siento algo Abre 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 ¡No! Tengo que alejarlo Tengo que alejarlo Tengo que alejarlo De mi base Tengo que alejarlo Voy a hacer una vuelta aquí Oh Dios mío De otra de mí Una vuelta aquí Entra, 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 entra ¡Uf! ¡Ay Dios mío! ¡Señor! Nos salvamos Nos salvamos Infeliz Infeliz Ahora no puedo salir De aquí A ver Está por ahí Raptor No se ve muy bien Oh, aquí hay un hilo Ok, aquí hay un hilo Ok, no podemos salir Pero vamos a empezar a trabajar Porque tenemos cosas aquí Para trabajar Voy a separar esta carne De aquí Para que se empiece a podrir Y con esto hacer narcóticos Entonces tengo Tengo el muertranpe este Lo voy a poner Por a... ¿Dónde lo pongo? Creo que aquí voy a poner los hornos Espero que lo puedo poner aquí Que chévere Ok Ok Tengo los narcoberis Entonces vamos a hacer Lo que son los hornos Nomás puedo hacer uno Que me falta jaime Ok Falta el jaime Puedo hacer 70 flechas Creo que estén muchas, muchas flechas Como va Espero que voy a hacer Como la mitad Me deja Deja poner Ah, es que el techo Es muy bajito El techo es muy bajito Que bien Vamos a ver aquí en el medio Ok Entonces voy a mover Una carne hasta acá ¿Cuánto dura? 18 18 Dura lo mismo Ya, 18 minutos Voy a tener que cambiar Cambiar eso Ok Cambie la configuración Vamos a ver Ok 7 minutos Ahora sí Porque 18 Minutos Eso es Demasiado 7 minutos Está bien Como quieras bastante Déjame Separar más carne Para hacer más narcóticos Creo que toda esta carne Ok Ya Perfecto Entonces ahora Necesitamos más hide Así que eso significa Matar más dinosaurios Déjame ver Creo que mi damage está muy bien ahí La stamina No Más vida tal vez El fortitude Me lo voy a subir el fortitude Para soportar temperaturas Eh Temperaturas ¿Cómo se llama eso? Frías Calientes También No sé No estoy seguro También Eso resiste Lo que es el veneno Y cosas así Necesito el pico Ese ya De Oh El smitty Dame Dame el smitty O para eso Era que yo necesitaba El El hide ¿No? Ah no Metal Metal Puedo hacer el smitty Ya Que bueno Que bueno Vamos a este metal De aquí Smitty 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 Esperar aquí Todo de esos Ahora podemos hacer el pico De metal Ok Los hornos van a correr Todo esto aquí El smitty Aquí Si de lado Si de lado Oh Puedo hacer un pico también Perfecto Miren la diferencia Todo el metal que cojo ahora Y la poca piedra que cojo Los estegos son bien brutales Y Ahí se muere raro 116 Y el otro 176 Cuidado que me voy a de Perfecto Ahora Maldita sea Un oso Estúpida Meganeura Esta Los osos Son inofensivos A ver A ver Pasito Ay Si te le pegas Si Son rápidos También Mierda Ay Dios mío Super rápido Qué Mierda 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 Para la base Para la base No me quiero vibrar Digo me quiero vibrar Pero no quiero Corre 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 Wow Tener un oso Estaría brutal Vamos a ver Si podemos capturar Algunos No sé si me da tiempo A capturar Ahora Esta carne No se está No se está Cocinando O sea No se está Pudriendo Tan rápido Pero de que Podemos capturar El oso Podemos capturarlo Ok Me voy a hacer Esta pequeña Armadura Más que el Cajo Y los guantes Espero que hubiese Hecho mejor Los leggings No falta Hay Vamos a Capturar El ceboso Como que Lo quiero Tamiar Pero Necesito Los narcóticos Narcóticos No Las ¿Cómo se llama eso? Y las Tengo medio Veriz Así Así Porque el oso Busque Y dice que come Carne Y también come Frutas Tiene sentido Así que ¿Cuánto le queda A estas frutas Para que 12 segundos Voy a esperar Que eso se haga Para hacer Flechas Narcóticas Y También Si me están Muchos me están Preguntando Todavía Sobre el Servidor El servidor De la isla Ese que hice De los subs Ya Ya no estoy Jugando Ahí Así que Cualquier cosa Que suceda Ahí O Si quieren Que los invite A ese servidor No puedo Hacerlo Porque Ya no estoy Jugando En ese Servidor Porque Además de que Me cansé Me estaba Trajiendo Muchos problemas No sé La gente No No todos Porque muchas personas De aquí Obviamente Que me siguen Me apoyan Y me dan Las gracias Por lo menos Haber hecho Ese intento De hacer El servidor Con subs Que lo hice Muchos de ustedes Jugaron Otros se quedaron Fuera Unos hicieron Cosas estúpidas Que por eso Fueron baneados Que fue eso Como hace usted ¿Ese es el oso? O sea el estego O sea el sonido Del estego Ok Y el oso Se me perdió Ahora Entonces Pues si Ya no estoy Jugando En el servidor Y Nada Pero fue divertido Mientras duro Y ya se me perdió El fucking Oso Porque yo sé Que mucha gente Me dio las gracias Pero hay unos cuantos Malagradecidos También por ahí Que últimamente Están dándole Dislike También a los videos Y Yo sé quienes son Pero Estos ya Siguen viendo Mis videos Aunque le den dislike Gracias por los views Y Nada Gracias a los Que me apoyan Muchas gracias A ellos A ustedes Y Yo sé quienes son Los que me apoyan Full Que siempre me están Dejando Creo que vi un oso Allá abajo Que siempre me están Dejando Buenos mensajes De apoyo Y eso También me siguen En el Xbox Y Nada Dejan buenos comentarios Los comentarios estúpidos Como unos cuantos Que están comentando Cosas estúpidas Así que Nada Este Ay este es un oso Este es un fio Maldita este Vamos a ver Si consigo El otro oso Que estaba Por acá Ok Aquí hay un carno ¿Dónde viene el cuyo? Este es el oso ¿Esos son? Ah pero son unos cuantos No es uno Nada más Son unos cuantos Déjame ver 76 Ese está sangrando Y el otro 76 También 76 76 Macho Hembrado Macho Hembrado Bueno pues Se quedó solo Este Ah Mira el otro Allá abajo Si el otro Está allá abajo Ok Vamos a ver Si puedo tumbarlo Con estas pocas Flechas narcóticas Lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo Corre Si me puedo trepar En esta piedra De chun ¿Qué? Ok Sipto Mira 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 Que es eso No 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 Escrit Por favor Ay no aaaah falle oh 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 esto no pinta bien esto no pinta bien corre esto no pinta bien esto no pinta bien corre 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 muévete mori mori ok tengo casi mas flecha en algo digas me mori me mori me mori me mori bueno aparentemente eso es un error del juego un glitch parece que hay y mucha gente tiene este problema lo busque por internet asi que nada espero que en un update que tiren lo arreglen porque mira no puedo accesar mi inventorio no puedo hacer nada no puedo ni siquiera ehh descomponer el maldita este si puedo pero Tony me lo agarre por el brazo hola Tony infeliz 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 huele infeliz o se da a mi estupido yo soy un loco tu lo sabes por eso es que me temen no lo mate lo mate lo mate lo mate uuuuuh y ahora canta ca hmmm oh suelta pelaje nice mi primer supply drop rojo en el mapa el centro vamos a ver que sera que sera que sera que sera que me mori un alfa raptor bueno mi gente eso ha sido todo denle like comenten suscribanse y nos vemos en la proxima